Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón. ¿Y saben qué? Me la voy a aventar de Ayolo. ¡Hola hijos de la chingada! ¡Inga, su madre es uno de estos weys! ¡Le gané cabrón! Pero ahorita que se pare me la va a aplicar, así que... Vamos a cuidarle y chingas. No me hizo nada, no me hizo nada. Ok. Tengo una idea. Estaca de hielo. ¡Va a volar! ¡Chupín! Ahora sí me hizo daño. Poción de curar enfermero. Ah, esto se pone locochón, locochón. Aquí están los venenos, aquí no era. Tostadito, hijo de la chingada. Hijo de la burger. Ok, vamos a echarle otra cosa. A ver, un relampado. ¡Ay, güey! No, 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 no. Me la estoy jugando muy de loco, así no quiero jugar así. Así siento que ando muy de loco, la neta no me gusta. ¡Moco, se me baja mucho! ¿Qué? ¿Qué pedo con mi vida? ¿Por qué se me bajó tanto? ¡Ay! ¡Chinga, su madre! De una vez esa, ¿no? Me tiró el arma. ¡No seas mamón! Hijo de la ver... ¡Estebra! Inusión, destrucción. A ver, una congeladita. Bueno, de por sí ya están muertos, ¿no? ¡Duca a tu madre, puto! ¿Qué pedo? Se bubeó solito, ¿no? ¡Ay, güey! Mandoble de ébano. Una poción de... Acá lo cochona, ¿no? Ahí está mi arma. ¡Órale, qué loco! ¿Te las pueden tirar las armas? ¡Qué fresa, güey! A ver, vamos a llevarnos el mandoble. ¿Dónde está? Mandoble de ébano. ¡A la madre, güey! ¿Qué? Vamos a salir de aquí arriba el güey. Siempre hay que revisar todo, bandas. Todo, miren. Ups, sí, yo loco. Por una poción y anillo. Sí, nada, nada. No hay nada. Puta, ¿creen que para allá hay algo? No tengo ni idea, ¿eh? A ver, pues vamos a intentarlo. Vamos a ver qué hay. ¡Woo! Uy, a huevo. Hasta me subí en el jarrón, ¿eh? Hasta ahí habrá algo, no sé. No creo. Aquí no hay nada. Aquí hay una urna. Poción de magia. Oigan, de veras, necesito comprar pociones de magia porque así no tengo, no me ha ayudado nunca. Se me hace que sí hay que brincar allá. Se me hace raro que no me esté así porque sí. ¡Woo! ¿Ese es un wey muerto? Pero es un wey muerto, pero es una piedra. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Es como que el juego quiere que me ponga allá a jugar con pinches mandobles y la mamada porque... No se me hace como... A ver si no hay una pinche trampa. Tema de alma superior, muy bien todo. Espada de acero, ney. Muchas espadas chaqueteras. Oh, shit. ¡Ah, la verga era de truenos! Au, y ahí hay otro. Espérenme, que me restaure tantito. Ya, chico. ¡Ay, mierda! Me baja la magia y la vida. Un curación. Listo. Acá listo. ¿Aquí qué pedo? ¡No! Ah, miren, aquí sí dice, wey. Aquí está más fácil. No mames, no está tan fácil. ¿Ahora se cambian todas las demás? Mmm. Siguiente. ¡Oh, co! ¿Saben qué voy a hacer? ¡Ay, wey! ¡Va a estar cabrón! No, la siguiente es la unión Ahí están estas dos Estas dos como Ya sé como va el pedo De su desmadre, pero ¿Ya quedó? No, güey, aquí va a haber el pedo No, mames, ya está A huevo, banda A ver, déjenme checar cuánto baja este pinche mandoble Porque si no, ¿para qué lo traigo? 31 Huevos, 1440 Loco Miren, esa ya no estuvo tan difícil, la neta Pero ahora de que te alcanzaste Caída del príncipe de nieve Ok, ay puta madre, me dio un pinche, me espantó el pendejo esto Esto es simplemente fascinante Hijo de la verga, me espantó bien de la chingada Ay, hijo de la chingada Dije, llora ese puto, ¿quién es? Me va a comer vivo Es el comehombres Botas de hierro Amigo este y la espada enana Ay, no seas mamón, ¿en serio? Ay, sí, ya él no le tocó, ¿no? Otra vez Vale, ver Armas, atuendo Túnica, bolsún Botas enanas ¿Saben qué? ¿Por qué me lleno tanto de cosas? Es que tengo demasiadas pociones en la casa Vamos a ponernos fuerza Vamos a ponernos Ya de todo, güey, ¿no? Corto Otra vez Pinche pendejo Putinop, putinop Un menzine picante Botas enanas Unos chambichamsos Y loco Se hace que me van a matar al maestro Y va a estar de la chingada O sea, ya vamos Esto ya es como que la puerta Moco, ¿qué es eso? Ok, eso no me agrada Psss A mi madre Qué chingados es eso Madre, qué mierda Qué mierda es eso, güey Espérenme, espérenme, espérenme No lo voy a yo cagar Ven, no lo tengo él Chido A ver A ver ¿Qué coño es eso? Tengo que ir ahí Oh, mierda Oh, mierda ¡Burrus! ¿Meta no le hizo nada? ¡Ay! Hijo de la chingada ¡Guaya! Se me hace que hay que destruir eso Dale, 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 chico, dale Uy, no le hago nada Mientos Ah, ok De ahí saca su poder Ese puto Hijo de la ñonga Órale, güey Fragmento amuleto Escritura del sello Ay, güey, ya la cambié ¡Ay, cabrón! No mami, yo decía No le bajo nada de nada Aquí ya serás Yurik, asesino, traidor Oh, es uno de los tres traidores Ya llevamos dos Por tus crímenes Condenado contra el reino y el señor Que tu nombre y acto Queden siempre en memoria Y el talismán que porta Sellado bajo custodia Guau, ritmo Guau, ritmo La neta sí que es muy único Suena como el... ¿Se me explico? Oh, guarale Suena como el pinche... Hypnozapocal Chirindongo Lo bueno es que me ayudó Ese pinche ruco Si no hubiera sido un pedo Ahí está la puerta Espérame, güey Pues déjame ver ¿Qué más hay? Ese güey se adelante Como si nada Ya estoy a punto De llenarme de pendejadas A punto A ver pues 384 de 385 Saqué pedo El adjetivo recibe putos de daño Y el doble de daño a la magia O sea, 50 O sea, que voy a tirar la... Esa daga La pachina La prego Lista madre Listo Pero Pero, 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 pero ¿Qué pedo? ¿No pasa nada? Vemos si tiene algo adentro Digo, ya que... Ya que estamos por aquí Órale, güey, eh Qué loco está ese pedo, güey ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien A ver, cabrón Vente Pinche inútil, güey Cámara Esto sí que no me lo esperaba Pero para nada Ok ¿Escuchan? Las palabras, ahí están Como se oscurece todo Nada más para que vayas ahí Y hay un cofre Con mil chingaderas Súper hermosas Cuánto apuestan Y no tengo espacio ¿Estás simplemente Más de tanto? No tengo idea Es increíble Absolutamente increíble Hay que informar Al chingado inmediatamente Tiene que ver esto Con sus propios ojos No me atrevo A dejar esto Sin vigilancia ¿Puedes regresar Al colegio A informar a Sabo Sare De este descubrimiento? Sabo Sare Ahora presúdate Por favor Chingaderas Enormes No Pergamino Ventisca No No Pesan chingo Wey Las pasiones creadas Son un 20 Pero Órale Wey Si Si me alcanzó ¿No? ¿No hubo pedo? Vamos a dar su rol Sabon Aren ¿O qué? ¿Cómo se llamaba? ¿O Aren Sabon? ¿O qué? ¿Cómo se llama ese wey? Puta 28 somos No mames ¿Dónde salí? ¿Ya vieron? Es para allá Sabemos que allá abajo Hay cosas chidas Llenándome de cosas Estoy yo Pinches botas De los Talmor Ok Vámonos En chingo No wey Aquí Esa madre Mira Cae de diosa Del aire Del viento Y del cielo Tiene un templo En carrera blanca Estas cosas Nos curan Bien chido Nos quitan enfermedades Todo pedo Qué No mames O qué pedo O sea Hace rato No traía LOL Pero por qué Tenía 385 Entonces antes Ay ¿Saben qué? Qué poca Chinga Chinga De su madre Mi pedo No Mames ¿Qué? ¿Ahora qué? No seas mamones ¿En serio? Pero tenía 385 ¿Vieron? Lo que podemos hacer Es bajarnos Unas pinches Pociones Que no utilicemos De manano Los de aguante Las verdes Chinga Chinga Su madre Pues Me falta Una chiquita Aguante mejor A chinga Su madre Ya Ahí está Wey Mames Se la mamaron El dragón En medio Muerto Ya se movió Porque no estaba así Ah Qué loco Oigan Pero qué me hizo Tan culero Me envió De a solo Haber sabido Lo mejor Que si era Nórdico Guerrero Eso no es normal Wow Qué loco Qué loco Güey Un árbol Adentro de una casa Como precioso Lo que aprendas aquí Te servirá Para toda la vida O para varias vidas Si tienes talento No es ningún secreto Que la reputación Del colegio en Skyrim Está un poco Más Por favor No me digas Que han incinerado A otro aprendiz Es bastante Ahora mismo Una especie De orbe De Dolce Hemos encontrado Algo en Sartali Y Dolce Y cree que es Importante A ver Ya veo Confío en que Dolce Ofrecerá una explicación Más específica Gracias por informarme De esto Ay qué mamón Dolftir normalmente Cuida tu pequeño grupo ¿No? Dado que parece Estar ocupado Y que tendré que ver Este descubrimiento Por mí mismo Tal vez deberías Empezar a investigar Este asunto Habla con Urag En el Arcanium Entérate de si conoce Algo que encaje Con tu descubrimiento Y buen trabajo La próxima vez Que explores Ruinas nórdicas Quizás esto te ayude Bastón de luz De mago Dios puta Madre Demasiadas cosas Me lleva Me gustaría saber Algo sobre la historia De alguna Ya De acuerdo No mamen La pinche bastón De luz De mago Es una porquería Güey Es que Realmente no me va a ser Para nada Tengo ese conjuro Los duros Es que esto No me hace Para nada Hay que se quede Tu chingadera Gracias ¿Es en serio? ¿Qué me dio? Güey ¿Qué más me dio? No iba así De cargado La madre Chale Güey Les digo Que si no es una Es otra Y así Estas ni me sirven Así que A ver Nos voy a tirar aquí No necesitan aún más motivos Para odiarnos Chingue su madre ¿Ves? O sea Era una pinche bolita Pedorra Es unos pergaminos Parálisis Masiva Todos los sensores Consiguen resistir Quedarán Estoralizados Durante 10 segundos No tiene mucha Mamada ¿No? Órale Güey ¿Te quitas Carnal? Voy a lanzar Un hechizo Bien loco Chón Ya chicas Ok Ese si no lo hubiera tirado Estuvo muy mamón Quieren que vaya Vaya No mames Lo tiré Vámonos 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 Yo no fui Yo no fui Lo tiré sin querer Por las escaleras Al güey Estás aquí No había manera De encontrarte Solo quería decirte Que Ancano Ha estado preguntando Por ti Creo que te anda buscando ¿Por qué va No lo buscándose Ancano? No sé Solo Bueno Cuidado con lo que le dices ¿Vale? ¿Hay algún problema? ¿Qué importa? No 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 Bueno No creo Entre tú y yo Se dicen cosas de él Que su cargo de consejero Es un engaño Una excusa Que lo que en realidad hace Es espiar para los Thalmor Intentar pasarles información Yo no sé decir Si es cierto o no Pero nunca está de más Mostrarse prudente ¿Verdad? Eso sí De ver lo que me apetezca De nada Hay que ser humilde Hay que ser buena gente Vamos a ser un héroe De todas formas Me gustaría entrenarme Con la magia de destrucción ¿Hay algún consejo Que puedas darme Sobre los hechizos De destrozados? Puedo enseñarte Pero no serás responsable De lo que hagas Con ese conocimiento Genial Y el último Por supuesto Los hechizos de destrucción Tienen diferentes formas Y cada una resulta útil Para diferentes propósitos Los hechizos de concentración Pueden lanzarse inmediatamente Aunque son más débiles Son buenos para un apuro Y cuestan menos si fallas También tendrás que decidir Si quieres dedicarte A un solo tipo de hechizo Si te centras solo En los hechizos de llamas Harás que sean más poderosos Pero podrías encontrarte En desventaja Contra enemigos inmunes Al fuego De acuerdo No mames Voy para allá otra vez No, ¿saben qué banda? No, era por acá Este ¿Saben qué? Voy a lanzarme al cantón Porque Orale Nunca había visto aquí Esta madre de libra No puedo esperar A ver quién sucede Amirabel Estoy segura De que será ascendida Orale Está bien chido, ¿no? No, pues ¿saben qué? Me voy a lanzar al cantón A dejar cosas Estoy repleto de chingaderas Justo acá Estoy repleto Repleto De tontería y media Y la neta Si necesito Dejar cosas Tengo muchas tonterías Yo tengo un chingo De espadas Y armas bien chingonas Pero hay unas Que por ejemplo No me sirven Así que Vamos acá A ver qué pedo ¿No? Vamos a dejar cosas ¿Dónde habrá quedado Mi pinche arco? Voy a llevar un arco Se me hace que se me cayó Banda No mames Y creo que estaba encantado Wey Voy a buscarlo en chinga Y no creo encontrarlo ¿Verdad? Pero Podemos buscarlo No hay pedo Oreganín ¿En serio Es lo que me queda de oro? What the fuck 5.000 baros Ya me chingué ¿Qué pedo Banda? Eso no está chido Nada cabrón No lo veo Se me hace que haya chido A su madre Lo abre Se me hace que lo deje En algún lugar Pero no sé dónde Ah chinga Ya tengo este yelmo Ah Pero es que traigo el bolsón Quiero llevarme uno Pero no sé Este daño A menos 4 Se hace que lo deje Por aquí Es que es imposible Que me quede así O sea Flechas de hierro 6 Yo tenía más No las he vendido Ni las he tirado O sea Juan Casta Les dije que Que las iba a guardar Nomás porque sí Sí Se me hace que por aquí Las dejé Por aquí lo dejé Wey Miren Aquí está esta madre Espina sangrienta Pico de hierro pitero Un pico Es puro Putibastones A la madre ¿No? No está Ya me chingué Bueno Igual dice que está poderoso Si no ahorita me compro uno Voy a dejar esa madre Esa no la puedo dejar Esta la voy a dejar Esta me la voy a llevar Puta madre Es que Es que Esta cabrón A Katosh Reduce Amuleto de Sartal A Katosh me lo llevo Estas madres A Katosh A Katosh Minches Dejada y media ¿No? No lo puedo dejar No lo puedo dejar Tengo que buscar El otro de estos Es que son Es que son tres Son unos traicioneros Unos traicioneros Unos traidores No sé que madre Esta la madre la voy a dejar Esta la voy a dejar Uy wey Con razón me Trae un chingo de peso Tuendo Pociones Pergaminos Ingredientes Diablillo Vampiro Putrefacción Enamira Se lo dejamos Sales del vacío Ingredientes Libros Escritura del sello Varios Amatista Ah Estas madres Con razón Voy a ir a ver Esta De esta misión Oricalco 5000 Robín Perfecto Esta madres También Y 5 zafiros O sea A ver ¿Cómo vamos? 237 365 Si cambio un chingo Eh WTF Me decía ¿Qué traigo yo En la mano Entonces? Ay wey Listo Calisto Jolines Tío Jolines Macho Y bueno amigos Hasta aquí dejo el episodio De hoy Espero que les haya gustado En el siguiente Pues ya continuaremos Con las misiones Comunes Nos vemos En la próxima Chaito 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 Chaito